Hola, mi nombre es Laura Moreno, tengo más de 30 años de experiencia en banca y hoy quiero compartir con ustedes unos consejos para que se protejan antes, durante y después de una estafa digital. Número uno, utilice un administrador de contraseñas para evitar repetirlas en más de un sitio o aplicación. También muy importante, cámbialas periódicamente. Número dos, genere contraseñas con más de 10 caracteres, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Número tres, nunca guarde sus contraseñas en el navegador, ya que si alguien accede a su dispositivo, será más fácil entrar a sus cuentas. Número cuatro, habilite el doble factor de autentificación y asegúrese de configurar adecuadamente la privacidad y seguridad de los sitios y aplicaciones que usted utiliza. Número cinco, evite instalar programas de dudosa procedencia y conectarse a redes públicas, ya que esto aumenta la posibilidad de tener acceso a sus datos. Número seis, proteja siempre sus dispositivos con un programa antivirus y un anti-mailware. Número siete, procure navegar en sitios seguros y mantenga actualizadas las aplicaciones y sistemas operativos. Número ocho, valore un seguro contra fraudes digitales. En Backcredomatic le ofrecemos esta opción desde cinco dólares al mes. Si brindó sus datos personales o ingresó a un sitio sospechoso, comuníquese inmediatamente con el banco. Coméntele al oficial de servicio lo sucedido para bloquear sus cuentas de forma inmediata. Recuerde poner la denuncia ante el PIJ. Esto es vital para el seguimiento de las autoridades judiciales y para algunos trámites que le solicitará la entidad financiera. Asesórese con el banco para reestablecer las cuentas y tomar medidas adicionales para proteger sus servicios financieros. La educación de los usuarios es lo más importante para hacerle frente al cibercrimen, sumado a todas las acciones de seguridad que implementamos en Backcredomatic. Ayúdenos a combatirlo.